Ok, mis amores, una vez yo bañada, ya con mi cara lavada, con los procedimientos, I did my scrub, I washed my face, yo vengo y cojo esta agua limpiadora, que también a la vez es un toner, y me lo paso por el rostro para verificar de tener la cara limpiecita, para luego proceder con mi toner de rosa, otro que tengo ahí que es buenísimo también, un water toner que tengo, los toners son muy importantes porque hidratan la piel, cual tú quieras, es mejor, el que mejor te parezca, este viene siendo mi preferido, le das un tiempo para que se seque, una vez ya secado, yo procedo con ponerme un serum en la cara, luego del serum, la crema de noche, me gusta usar esta crema, la aclarando, el próximo paso es el serum, ponen un poco, y lo vamos aplicando, con la yema de los dedos, con masajes, que sean, o sea, usted me entiende, no muy rústico para la piel, por favor, es que en la piel, luego de esto, procedemos con la crema, yo uso esta crema blanqueador en la noche, especialmente después que estamos entrando en otoño, porque el verano tiende a maltratar mucho la piel, a cambiarle los tonos de piel a uno, y más uno cuando uno es trigañito indio, del caribe, y una vez ya, con la crema aplicada, yo tengo unos aparatos, que son buenos para dar masaje, y estimular, la circulación, en el rostro, como este, entre uno de mis preferidos, esto viene siendo agujitas, tiene que ponerte por lo menos, de 10 a 15 minutos, para arriba, claro, porque no queremos arrugar la cara, siempre con mociones para arriba, una vez ya terminado con ese, este también es buenísimo, el próximo aparato, esto es como un wand, como una varita, que vibra, escúchenla, y da mensaje, para la piel, por igual con este, usted puede tomar, de 10 a 15 minutos, entre noche, quiere decir una noche, si, una noche no, que se imagina toda la noche, si usted quiere, lo puede hacer toda la noche, depende que tanto lo necesite, que se imagina, si usted quiere, Gracias.